¿Qué es la historia de los pájaros de Belén? En donde una banda de delincuentes llamada Los Padilla Bustillo hicieron cosas muy tremendas en Honduras, es más, de ellos se dice que fueron los que secuestraron y mataron al hijo del expresidente Ricardo Maduro, ¿no? Entonces, y después la policía capturó a esta banda, fue basada inicialmente en eso, pero después viendo la realidad que hemos estado, que se ha estado suscitando en el país a nivel de lo que es narcotráfico, a nivel de lo que es delincuencia, involucramos ciertos parámetros de realidad en función de la producción, entonces nos quedó lo que se llama ahorita unos pocos con valor. Nosotros habíamos producido inicialmente otra película que se llama Almas de la Medianoche, eso fue en el año 2000 aproximadamente, entonces quedamos en la capacidad de decir, bueno, y podemos hacer cine en Honduras y podemos hacer cine interesante, cine de calidad, un cine realmente de conciencia, porque eso es específicamente lo que estamos tratando de hacer nosotros, un cine que cause cierto tipo de cambio social o que involucre esa capacidad social de interpretación de la realidad, ¿no? En todo caso, ahí fue donde nosotros iniciamos ese pensamiento de decir, bueno, vamos a hacer cine, un cine que valga la pena, un cine que a la vez que dé, que denuncie, que haga ese cambio, pueda también alimentar económicamente o que pueda responder económicamente a las personas que están involucradas en este proceso. En pocas palabras, queríamos o queremos hacer una industria cinematográfica aquí en Honduras. Ok, lo que nosotros tratamos de delindar es un poco la política, pero eso va a ser imposible, porque nosotros somos seres políticos. Lo que podemos ser es, no partidarios de política, pero por autonomacia, nosotros estamos siendo políticos, tenemos una forma de vida, tenemos costumbres, tenemos ciertas formas de realización. Entonces, la película no puede dejar de ser política, lo que sí deja de ser es una política partidaria, ¿sabes por qué? Porque nosotros a través de la película hemos representado la vida de hombres, llámese policías, llámese delincuentes, llámese lo que sea, pero son jóvenes, son hombres que están representando una realidad y que ha sucedido tal y como lo estamos presentando. El hecho de que sean policías o no, el hecho de que sean delincuentes o no, no les quita que sean hondureños y que sean gente real que existió y que siga existiendo y que está haciendo cambios o no cambios en nuestra sociedad. De eso se trata, creo que el todo producto audiovisual, que refleje una realidad. Por supuesto que esta realidad y que este mensaje audiovisual va a propiciar una interpretación dentro de nuestro público. Eso ya es la capacidad de cada persona, de cada sociedad, de cada segmento social para interpretarla a su manera. Es por eso que vamos a tener, de una u otra forma, gente que le va a gustar la película y gente que no le va a gustar, gente que va a decir que nosotros hacemos una propaganda política con eso, porque no es la intención de esta película. Cultura. O sea, decirle al espectador hondureño, mira, esto es lo que sucede en tu país, eso es lo que sucede en nuestro país, eso es lo que está sucediendo, apegado a la realidad, por eso que utilizamos el lenguaje que utilizamos. O sea, no utilizamos un lenguaje inventado porque hay groserías y lisuras dentro de la película, pero es específicamente como nosotros nos manifestamos. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos el tiempo con los policías. Por ejemplo, tuvimos cuatro meses con los actores viviendo, entonces ellos adquirieron ese lenguaje los policías. Tuvimos unas reuniones con gente en el presidio, entonces nuestros delincuentes accedieron de esa forma al lenguaje, a la característica, a la sensación y percepción de lo que sucede realmente dentro de esa característica. Entonces no tiene por qué decirse que estamos haciendo una u otra cosa, simplemente estamos reflejando la realidad. La realidad en sí misma no es objetiva, la realidad en sí misma es partidaria en función de lo que uno piensa, de lo que uno vive y de lo que uno ha existido. Entonces nosotros interpretamos la película en función de nuestras propias necesidades. Yo te diría que fue toda una gama, porque son tres años, ocho meses que vivimos de angustias y de situaciones específicamente económicas muy difíciles, pero que esa situación económica a nosotros nos persuadió realmente. Muchos dirían, puchica, hubieras abandonado el proyecto. No, nos persuadió de que realmente podíamos hacer cosas interesantes. Es más, nos convencimos ya después de haber exhibido la película de que hicimos un producto interesantísimo. Entonces uno de los recuerdos que te podía decir es el momento que comenzamos la filmación, la primera secuencia. Dijimos, aquí estamos y la comenzamos a hacer, parecía mentira. Después como de tres años, tres meses, porque nosotros hemos filmado en noviembre y en junio y la película se subió en agosto de este año. O sea, filmamos en noviembre del 2009, noviembre-diciembre, filmamos la segunda parte del primer corte en junio y en agosto ya estábamos estrenando la película. En cines ahorita lo hemos exhibido y hemos tenido, estuvimos ocho semanas en cartelero. O sea, eso los mismos distribuidores o los mismos exhibidores nos dicen que es un récord, ¿no? En todo caso que superamos a ciertas películas, ¿no? Entonces para nosotros eso es un éxito. Es más, la cantidad de espectadores que han sido aproximadamente 63 mil a nivel de cines es altísima. En todo caso, y estamos esperando ahorita la exhibición a nivel de ciudades. Por ejemplo, hemos exhibido en Juticalpa, hemos exhibido en Ciguatepeque, hemos exhibido en Choluteca y han sido llenos completos. En todo caso, nosotros estamos promocionando esto, nos falta Isla de la Bahía, nos falta Ceiba a nivel de colegio porque eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces pensamos llegar nosotros a unos 200, 250 mil espectadores en función hasta el mes de, más o menos julio del próximo año, que trataremos de lanzar la segunda película a la cual estamos realizando. Básicamente, agradecer a ustedes que están presentes y que van a visualizar esta película, que la vean y vean que realmente las cosas que estamos poniéndose ahí no han sido manipuladas. Equivoco, sí han sido manipuladas, pero manipuladas para que ustedes realmente puedan gozar de una realidad, quizás no gozar, que vean una realidad que vivimos en Honduras y en casi la mayoría de los países centro y latinoamericanos, empezando desde México. Entonces, disfruten la película en el sentido cinematográfico y hagamos algo, porque el final es interesantísimo. Gracias. 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 Gracias.